ex integrante de banda maguey terminó como indigente esto se llama el té de telete dice en pleno 2024 las redes sociales se convirtieron en la mayor y más importante plataforma de comunicación de la sociedad actual y en ellas las personas se pueden enterar e informar de infinidad de noticias como la que está haciendo eco fuertemente con el nombre de banda maguey pues uno de sus ex integrantes ha sido visto deambulando como indigente por las calles de guadalajara jalisco diferentes medios nacionales indicaron que se trata de un ex trompetista de la popular agrupación originaria del municipio de villacorona jalisco pero no es así sino de un ex trombonista de nombre jose alejandro temblador conocido como el toro quien formó parte del proyecto por algunos años lo que alguna vez fueron años de gloria fama y éxitos hoy en día todo es diferente para el toro ahora el ex integrante de banda maguey acaparó los reflectores al hacerse virales vídeos donde se le ve en situación de calle esto ha provocado como siempre opiniones diferentes entre los internautas de 90 90 90 90 90 aunque no se saben las causas del por qué el toro terminó como indigente muchas y muchos han opinado que fueron los vicios y las sustancias ilícitas las que lo llevaron a tener una vida de esta manera por otro lado los fieles seguidores de la agrupación experta en la tecno banda y quebradita señalaron que debería ayudar a que el ex músico salga de la situación en la que se encuentra pero hasta el momento la maguey no se ha pronunciado al respecto no olvides suscribirte al canal dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido diariamente saps grupero te trae detalladamente las noticias más relevantes del género regional mexicano soy edgar landeta y recuerda si no está en saps grupero seguro no ha sucedido parece que va bailando el ritmo del tereto es un ritmo sensacional es un ritmo sensacional el ritmo sensacional y ¡Suscríbete!